Conoce a Jen Seltzer, una de las modelos fitness naturales más conocidas alrededor del mundo. Originaria de Estados Unidos y con tan solo 26 años de edad, se ha convertido en una gran influencer fitness en la red social Instagram. Siendo la principal imagen de múltiples marcas deportivas en su país de origen y el resto del mundo, Jen Seltzer se caracteriza principalmente por sus perfectos glúteos que desarrolló de manera 100% natural. Si quieres saber más sobre esta hermosa culturista natural, quédate con nosotros hasta el final de este video de Vida Fitness. Jen Seltzer en sus inicios, al igual que otras modelos de las que hemos hablado en estos videos, era una chica con un físico bastante delgado y esto no la hacía muy feliz. A los 15 años, decide iniciar realizando ejercicios en casa con rutinas sencillas. Sin embargo, dos años después, sus avances no eran muy notorios, ya que no poseía el conocimiento necesario para obtener buenos resultados. Dos años después y con 17 años de edad, decide pagar una membresía en el gimnasio y un entrenador personal. A partir de este punto, los avances de Jen Seltzer se iban haciendo mucho más notorios con el transcurrir de los meses. A sus 19 años, decide crear una cuenta de Instagram para ir registrando sus progresos y en poco tiempo, captó la atención de los internautas amantes del fitness, siguiendo muy de cerca cada una de sus publicaciones sobre sus rutinas de ejercicios y alimentación. Con el transcurrir de los meses, la cuenta de Instagram de Jen Seltzer fue creciendo exponencialmente hasta llegar hoy día a la asombrosa cantidad de más de 12 millones de seguidores, captando también la atención de marcas deportivas queriendo promocionar sus productos. Es aquí cuando la carrera de Jen Seltzer como modelo fitness e influencer comienza a crecer de manera asombrosa. Para todos los seguidores de este bellísimo modelo, lo que más le cautiva tanto a hombres como a mujeres es la simetría perfecta de sus glúteos desarrollados naturalmente, siendo la principal característica de este modelo gracias a años de esfuerzo y dedicación. El trabajo duro y el esfuerzo con los fierros cada día en el gimnasio le dieron los frutos cosechados de los cuales se vale hoy día, aunque es sabido que también se ha sometido a cirugías estéticas como la rinoplastia, todo su cuerpo esbelto se lo debe a la constancia y determinación en el gimnasio y el empeño estricto por llevar una buena alimentación, la cual cuida metódicamente todos los días. Si te preguntas por los ingresos de Jen Seltzer gracias a todos sus patrocinadores, asombrosamente pueden rondar entre los 50 mil dólares por contrato. Es decir, para la bella modelo, todo su esfuerzo y dedicación a la sala de pesas le han dado un nuevo sentido a su vida para valerse por sí misma y hacer crecer cada día su carrera. En la actualidad, Jen Seltzer sigue encarecidamente aferrada a este maravilloso estilo de vida, deleitando a todos sus seguidores con cada una de sus publicaciones, trabajando cada día para mantener el título de los glúteos más famosos de internet. Bautizada así por sus propios seguidores, aunque de cierta manera pueda ser algo grosero, ella ha adoptado este apodo con buen humor e incluso hace bromas al respecto en sus transmisiones en vivo. Si te preguntas por las rutinas de Jen Seltzer, ella es amante de los días de piernas y glúteos, realizando entrenamientos progresivos para sacar el mayor provecho de cada ejercicio, haciendo énfasis en la parte inferior de su cuerpo tres veces por semana, dejando solo dos días a la semana para entrenar su torso. En cuanto a su alimentación, Jen Seltzer prioriza alimentos altos en proteínas y carbohidratos para mantener su peso. Sin embargo, también es amante de los postres saludables que la hagan feliz comiendo lo que le gusta sin ningún tipo de culpa, compartiendo algunas de sus recetas en su perfil de Instagram. No hay dudas de que Jen Seltzer es un ejemplo de que de forma natural y con mucho esfuerzo y disciplina, se puede llegar muy lejos en este estilo de vida, consiguiendo cada uno de tus sueños. ¿Y tú qué piensas de ella? Déjamelo saber en la sección de comentarios. Bueno chicos, esto ha sido todo por este video. Si te ha gustado, recuerda dejarnos tu pulgar arriba y hazle llegar la vida de la bella Jen Seltzer a todos tus amigos. Sin nada más que decir chicos, me despido. Recuerden que yo soy Luis González y esto es Vida Fitness.